Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Buena Carrera con Spectre Jr. Vamos a continuar con el crack, ¿no? Con nuestro jugador estrella Con el que, bueno, vamos haciendo lo que podemos, sinceramente, hacemos lo que podemos He hecho entrenamientos antes de empezar este episodio, ¿vale? Porque sabéis que si los hago, bueno, pues te dan más experiencia Además he hecho entrenamientos que no había hecho nunca, así que más experiencia todavía He subido de nivel y le he puesto más precisos de cabeza y más en penaltis Y bueno, ya está, ¿no? Simplemente he subido un poquito al jugador Seguimos en la liga, seguimos bastante mal en la liga Quedan 14 partidos, 14 jornadas para el final No sé cuándo queda, yo creo que un par de episodios, ¿no? Un par de episodios para acabar la primera temporada, yo creo que sí Que más o menos vamos a andar por ahí Tenemos a estar aficionado, igual le metemos una prueba en profesional, ¿no? Ahora mismo en el modo carrera de Madrid, también en el de Tottenham Estoy jugando en profesional, yo creo que podemos probar en profesional Vamos a probar a ver qué tal Nos vamos a enfrentar a, mira, Bielefeld en este primer partido de hoy Y sin más, pues vamos a ir, ¿no? Vamos a ir al partido y vamos viendo Me está poniendo aquí todos los tutoriales No sé, tío, creo que es por la última actualización que ha sacado Está nevando Mira, los gorritos y las bufandas, ¿eh? Dentro de nada estamos así, tío Dentro de nada estamos ya con gorritos y bufandas Vale, a ver, ¿qué tenemos? Con tu ataque de Magdeburg Va a recibir un compañero nuestro ahí en el centro del campo Vamos a ver, ¿tires al extremo? Al extremo, claro Claro No me quiero meter en fuera de juego Ojo ¿Dónde va eso con el taconazo? Y en serio me lo ha robado, tío Me lo ha robado metiéndose el piececito atrás Joder Hemos desaprovechado de esa Y ya estamos perdiendo, por cierto Tío, qué bloqueo me ha hecho Wow, tío, menudo bloqueo me ha hecho Vale, me da a mí que lo de profesional, ¿no? Me da a mí que lo de profesional, ¿no? Menudo bloqueo me ha hecho el defensa, tío Estaba intentando correr al espacio Me ha hecho una pantalla tremenda ¿Llego yo? Sí, llego, llego, llego Vale, esta no podemos fallarla, ¿eh? ¡Vamos! Vale, ahí estamos Empatamos el partido Tranquilo todo el mundo, ¿eh? Tranquilo todo el mundo aquí Vale Tenemos otra más, ¿eh? Tenemos otra más Y estamos en empate Pues estas jugadas son malísimas, tío Estas jugadas que estoy de espaldas aquí, tío No tiene ningún sentido Es que desde ahí no podía rematar de cabeza Desde ahí no podía rematar de cabeza Lo único que me quedaba era pasarla Porque tampoco podía controlar el balón La he pasado No había ningún compañero cerca Hemos perdido la oportunidad A ver, he podido desaprovechar yo como mucho Una ocasión he podido desaprovechar Que ha sido la que he amagado en el área Y me la ha quitado La otra, tío Me han hecho una pantalla ahí No he podido pasar Y esta de cabeza Esta de cabeza no había nada que hacer Me da a mí que vamos a seguir jugando un aficionado, ¿eh? Porque con los compañeros que tengo Eso es muy difícil Es muy difícil Vale, tenemos nuevas actividades disponibles A ver, entrevista a los medios Bueno, esto de las inversiones Devuélveme lo mío Y aquí no vamos a invertir ni un euro más Nada, nada No hay compras nuevas que hacer Así que... Pasando Entrevista a los medios parte 1 Vamos a ver Habla de la unidad que existe En un club entre bastidores Y comparte el marito del éxito del equipo Con el cuerpo técnico Pero qué éxito del equipo Si somos últimos Si somos el peor equipo de la liga A ver Recalca que la victoria Se debe al esfuerzo En los entrenamientos Y al papel esencial De los preparadores físicos Pero qué victoria Llevamos 8 puntos en liga En 21 partidos Comenta que se cumplen Incluso tus exigencias Más estrictas Sí Vamos a comentar esto Porque los puntos de rebelde Suben para un delantero Vamos a comentar eso Básicamente por eso Pero vaya que... Que no, no Que el equipo es una mierda Que el equipo es una mierda Que este equipo No hay por dónde cogerlo Vamos a enfrentarnos ahora Al Holstein Kiel Jugamos Jugamos a ver Si podemos hacer Algo más que antes Otra vez nieve En Alemania En esta segunda jornada Oportunidad de centro Para Magdeburg Pero esto es para que saques El centro de primeras Vale Bueno, no ha sacado el centro De primeras Pero ha salido bien la jugada Pasa atrás Me he encontrado a mí Que estaba solo en el área Gol Bien Bien, bien, bien 162 ya, eh Estamos ganando Me gusta eso Oportunidad de centro No sé por qué lo llaman Oportunidad de centro No sé qué oportunidad de centro hay ahí Esto ya sí es oportunidad de centro, ¿ves? Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí, claro Claro Marcamos el segundo Estamos 0-2, eh Ojo que igual podemos ganar Hasta el partido, eh Ojo que igual hasta podemos ganar El partido Hay falta para el Para el Holstein Kiel 19 goles en 22 partidos Es Petra y Union Oye, ¿el portero? Un remate de cabeza flojito al centro Y se lo ha comido ¿Qué? Madre mía de mi vida Eh, por cierto Yo estaba en la zona Estaba dandole Estaba reventando el botón de despejar Y no, no No han querido despejar No han querido despejar Vale Hemos salido bien de ahí Vamos a ver esta Llega el compañero No va a llegar No va a llegar No va a llegar Vale, seguimos 1-2 Seguimos ganando Cuidado, otra jugada Balón con parado Madre mía, portero, por favor Lo que se ha comido Es normal Si tenemos un portero de ese nivel No me extraña que perdamos todos los partidos, eh Llega el primer palo Vale, despejamos Despejamos Sale, sale, sale eso Va, sale, sale ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Marcó dos goles Y nos marcaré 88-90 ¿Esto qué es, tío? Es imposible ganar un partido con este equipo, eh Es imposible ganar un partido con este equipo Si hemos defendido bien esa jugada, tío Hemos defendido bien esa jugada Y estaba 1-2 en el 80, creo que era ya Casi Pues nada Otro partido más que perdemos Por favor, quiero irme ya de aquí, eh Quiero irme ya de aquí, eh Necesito irme de aquí, eh Por mi salud mental Necesito irme de este equipo ya Entrenamientos Venga, cárgame Cárgame alguna sesión por aquí, ¿no? Por el hueco Cabeza fría Centros quirúrgicos No, 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 no Cárgame este ¿Por qué no lo cargas? Eh ¿Qué pasa? Me cargas este, tío ¿Ha bugeado esto o qué? Me pinta de que sí A ver 1.200 Vamos a poner los de Los de máxima experiencia Evidentemente 1.200 A ver Y que sean de tiro porque sube los de rebelde 1.200 este Y Vamos a poner 1.200 este otro Vale, ¿por qué no me guardas esto? Nuevo preajuste Delantero central Voy a poner con el mismo nombre del otro Vale, este es el que acabo de crear, ¿no? Este bórralo Y este, no sé por qué sale aquí Como si no se pudiese cargar Es que no entiendo por qué sale como si no se pudiese cargar Vale, simulalo Ey Ya está Experiencia Muy bien Dale, dale Hay un avance, anda Dale un avance Tenemos actividades Eh No No tenemos actividades nuevas Simplemente es una inversión Que no voy a hacer Pues tenemos otro partido más ahora Vamos a enfrentarnos al Padreborg Y Yo qué sé, tío Es que tampoco No sé Que pase lo que tenga que pasar, tío Yo hago lo que puedo Yo hago lo que puedo No hay más Yo hago lo que puedo Dale Oportunidad de centro Me tienes aquí para pasarme ya el balón No estoy en fuera de juego No estoy en fuera de juego Pásame Claro, claro Si no se lo hubiese pedido No me lo pasaba Y se hubiese ido a esta línea de fondo Y Y habría hecho cosas raras A ver, tenemos un compañero Que se va a desmarcar por aquí, ¿no? Marca tú No fallas, eh No fallas Vale Ahí está Venga, nos ponemos Nos ponemos con dos de ventaja, eh A ver lo que nos dura A ver lo que nos dura Penalti Dos a dos Dos a dos Eh Tengo Noventa y cuatro en penaltis, ¿vale? Tengo noventa y cuatro en penaltis Pero si el portero adivina al lado Es que si el portero adivina al lado Da igual, tío Yo lo estoy tirando a las cuatro Lo estoy tirando a reventar máxima potencia Y si me adivina al lado Es que me lo para Es que estoy hasta los huevos De los penaltis de este año, eh Hasta los huevos, tío Hemos empatado Mira, por lo menos no hemos perdido Hemos sumado un punto, ¿no? Hemos sumado un punto Algo es algo Pero podríamos haber ganado Si no me adivinasen absolutamente Todos los penaltis que tiro en este juego En fin En fin En fin ¿Cómo nos deja esto? Nueve puntos Veinte puntos suma el San Pauli Que está en puestos de Playoff de descenso De play out Play out, mejor dicho Y... Es que son once puntos de distancia Es que no lo vamos a alcanzar en la vida En la vida Tengo tres puntos en la vida Vamos a ver qué podemos subir Sabía que tenía noventa y cuatro Bueno, noventa y cinco de hecho en penaltis Porque lo había comprobado antes Eh... Si os fijáis, además Tenemos dos sitios para sumar los penaltis Pero bueno Yo no puedo sumar Ah, sí puedo sumar más de noventa y nueve En un atributo Vale, tengo ciento tres en penaltis ¿Va a valer de algo? No, no va a valer de nada Si el portero me adivina al lado Me lo va a parar Independientemente de que yo tenga Ciento tres en penaltis Y por cierto Me acabo de enterar de que se puede tener Más de... Más de noventa y nueve en un atributo Tenemos también cien en moleas No lo estoy viendo Vale, no lo estoy viendo Voy a quitarme la cámara para que veáis Tenemos cien en moleas Y ciento tres en penaltis Yo no sabía ni que se podía tener tanto Eh... Vale, voy a empezar a sumar Voy a empezar a sumar físico, ¿no? Después del tiro No voy a sumir las faltas Porque no sé tirarlas Entonces me parece una tontería Gastar puntos aquí Eh... Vamos a empezar a sumar... A sumar físico Vale, vamos a empezar a sumar físico A nuestro jugador No sé cuántos puntos habrá de máximo Pero bueno, mientras me vayan dando puntos Yo los iré aprovechando Vamos a otro partido más No me he fijado ni quién era el equipo El rival El Kaiserslauter Vale Pues nada Contra el Kaiserslauter Mmm... Yo que sé, a ver qué pasa Primera jugada Minuto nueve de partido Voy en un mano a mano ¿Me iré de este? Menuda grúa, tío Menuda grúa soy Menuda grúa Tendría que haber esperado a un compañero Vale, este ahora... Este ahora está bastante solo por ahí Hola Pásala, ¿no? Vale Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 1-0 Empate a uno Minuto 85 Cuidado que puede ser el gol de la victoria Cuidado, ¿por qué? Aquí le va el balón A mí no me va, ¿no? ¿No? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Marcamos 2-1 Vale, marcamos 2-1 Minuto 86 Minuto 88 Cuidado Y me ponen a mí No sé por qué me ponen a mí Si estoy en el centro del campo No llego ¿Esto qué es para enseñarme cómo nos empatan? ¿No? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado? No tienen tiempo No tienen tiempo ¡Hombre! ¡Hemos ganado un partido! ¡Hombre! ¡Hemos ganado un partido! Pero bueno Pero bueno Esto es histórico, ¿no? ¡Hemos ganado un partido! ¡Hostia! ¿Cuánto hacía que no ganábamos un partido? Increíble, ¿eh? Bueno, 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 bueno Hay cositas, ¿eh? Igual hasta salimos de descenso ¿Eso qué es? ¿Qué llevo la mano? ¿Le envíe de partido? Man of the match, sí Es el premio al man of the match, ¿eh? Pero me lo llevo solo en este partido Ha habido otros partidos En los que he sido el jugador con más valoración también, ¿eh? Y no me lo he llevado O no he visto al jugador con ese trozo en la mano Rendimiento de alto nivel Nada, nada, nada No voy a hablar del equipo ¿Cómo voy a hablar del equipo? Si el equipo es un desastre El equipo es un desastre, tío Mucho Mucho Que estoy consiguiendo Que este equipo de vez en cuando Sume puntos Día restante 1 Sesiones disponibles 3 Cuidado que se me había pasado esto Cargamos la anterior Dale Y listo Ok 3.600 de experiencia ahí Que vamos sumando Nos vamos a meter en el mes de marzo ¿Es esto ya? Últimamente esto es el mes de marzo ¿Tenemos aquí qué? Eres el jugador del mes ¡Oh! Hemos tenido un buen mes Hemos tenido un muy buen mes A ver Publica en las redes sociales Que el premio te ha hecho mucha ilusión Pero crees que todavía puedes mejorar más En los próximos meses Deja claro en una conferencia de presa Que crees que el premio es un reconocimiento A la buena forma de todo el equipo No, no tiene buena forma de equipo Haz que tu gente le borra un comunicado de presa Para agradecer a todos tus fans Sus mensajes de felicitación Vamos a hacer eso Tira a los rebeldes siempre, ¿eh? Tira a los rebeldes siempre Cuando esté en otro equipo Cuando llegue a otro equipo En el que no sea la estrella Tendremos otra actitud Ahora mismo aquí Somos el mejor jugador Y de muy lejos Y esto es un equipo de mierda Y... Sí, vamos a ir un poquito de flipados Vale, a ver Estamos con 24 partidos A 11 puntos Siguen el Brunswick y el Kaiserslaut Al que precisamente hemos ganado antes No sé, si queremos tener la oportunidad De salir de ahí Pues tenemos que seguir Puntuando, ¿no? Como hemos hecho en estos últimos partidos Pero esto ya Como sabéis depende más de De lo que el juego quiera Había un partido antes En el que he hecho un doblete Minuto 80 Íbamos ganando Y hemos acabado perdiendo Es complicado así, ¿no? A ver esta Centro regular Centro regular Centro regular Hemos podido arrematarla Pero centro regular Minuto 33 Estamos en empate a cero A ver qué hace nuestro compañero Yo estoy libre en el medio Yo estoy libre en el medio Pero tengo varias defensas por delante Hijo de mi vida Hombre, es que... ¿Cómo se puede tardar tanto En pasar el balón? Si era clarísimo Que te estaba tirando El desmarque al espacio Hostia, es que son Es que son Son bastante Cortos mis compañeros Hola Tardo mucho en hacer las cosas Tardo mucho en hacer las cosas Ya ha terminado Ya ha terminado el partido Y ya hemos perdido Y no me extraña Que hayamos perdido De verdad Qué malos son, tío Hemos tenido dos oportunidades Y son malísimos, tío Son muy malos, eh Son muy malos, tío Uno me da el pase Cuando ya estoy fuera de juego Y el otro me da el pase Después de hacer regates Y de hacer tonterías Y tarda la vida En dar el pase, tío Sí, bájame la valoración De manager Bájamela, tío Qué merece el equipo Mal rendimiento del manager Sí, sí Mal rendimiento del manager Sí, vamos a empezar A meter mierda Que no entendemos Las tácticas del manager Pero vamos a decirle Al manager Que queremos entrenar más Sobre todo Quieren entrenar más Mis compañeros, eh Mis compañeros sobre todo Quieren entrenar más A ver si mejoran un poquito Porque yo no sé Ni cómo están jugando Al fútbol, eh Yo no sé ni cómo Son profesionales Esos jugadores Seguimos Tenemos partido Contra el Hamburgo Pogamos Pogamos contra el Hamburgo Pogamos Así que esto es Partido, partido, partido Partido E ir sumando Todo lo posible Otra vez Nieva Bueno, no sé Que esté nevando El campo está nevado Pero no está nevando En este momento Tiro libre para el Hamburgo Que ya está ganando Este partido Lo vamos a perder seguro A ver Que no nos rematen Por lo menos Vale Despeja el compañero Y ojalá Me dejan sacar Pero no Vale, vamos a ver Ahí está Oportunidad de centro A ver qué hace Vale No es mala Desbárcate No me entra nadie Joder Bueno, bueno Deportero Bueno, bueno Estaba un poco lejos Ojo que voy a recibir Allí en la banda Y tengo todo el hueco Tengo todo el hueco No hay nadie No hay nadie No hay nadie Dámela Dame el pase más lento Si puedes, amigo Dame el pase más lento Si puedes Qué centrado ha salido, tío Tengo 99 De finalización, creo Ha salido el tiro Súper centrado Ojo que esta sí es buena Vamos tres, tío Vamos tres En esta no me la liéis No me la liéis tú Pero que vas a cámara lenta No sé si me he metido En fuera de juego Si no me he metido En fuera de juego Sigo por muy poco ¿Qué hace? Se ha puesto a ir a cámara lenta Vamos tres, tíos Al espacio Solos Sin defensas Y se pone a ir a cámara lenta Menudos compañeros Tengo, de verdad Menudos compañeros Ah, y ya está Y se acaba el partido Ah, vale, ya está Se acaba y perdemos Uno tres Vale, bien Yo no sé Yo voy a gol por partido Es que tampoco me podéis pedir Mucho más No quiero criticar A Spectre Junior No quiero criticar A Spectre Junior Lo de salir o de descenso Va a ser que no Va a ser Va a ser que no No, va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Imposible Nos vamos a ir No sé si al último partido Del mes de marzo Creo que sí Tenemos aquí ¿Qué? Ah, bueno Un inversión nueva A ver, dame el dinero Que esto de las inversiones No, no, no No, porque veis Esta era una de riesgo bajo No hemos perdido Pero tampoco hemos ganado nada Es tontería Es tontería En las compras Sigue sin haber nada nuevo No sé si en algún momento Actualizarán eso, ¿no? No creo que Compres todo a mitad de temporada Y ya no tenga más cosas Para comprar En todo el modo de carrera No sé Digo yo, ¿eh? Digo yo Subimos a nivel 20 Tendremos un nuevo espacio Para ventaja Una nueva ventaja Y tres puntitos de habilidad Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo A todo esto Lo primero Dos, tres puntos de habilidad Vamos a meter ¿Qué? Resistencia Fuerza Yo tiraría Sí, yo intentaría tirar Hasta el arquetipo de bestia Vamos a tirar por aquí Vale, mira Ya de momento tenemos 86 de fuerza Ya Que me echen cuerpo Ya va a ser más complicado Y ahora 81 de valoración Por cierto Y ahora además Tenemos un nuevo Hueco de ventaja Precisión y potencia De los tiros a distancia Me gusta esta Voy a echar un vistazo al resto A ver si voy a ser Tiro al primer toque Tiro al primer toque Es interesante Bueno, no Realmente no es interesante Porque pocas veces Me la ponen para tirar De primeras Pocas veces me la ponen Para tirar de primeras No, no es tan interesante No es tan interesante Potencia aérea Esta que sube Salto, no, supongo Cabezazos y balones aéreos Del resto del equipo No, a mí el resto del equipo Me da igual Eso malísimo Potencia la velocidad del equipo Tras recuperar el balón en tu campo Eh, no, no, no Estamos bien así Nada Nada, sigan Sigan Partido contra el Forth Yo ya tengo 81 de media Muy lejos del resto De mis compañeros Muy, muy lejos Del resto de mis compañeros Dale el sol, eh Dale el sol En Alemania Acabo la nieve Estamos ya perdiendo Vale Y tenemos aquí A nuestro compañero el rubio A ver qué hacer De verdad, tío Me he metido fuera de juego Pero es que Es que Es que no tienen inteligencia ninguna, tío Es que no tienen visión de juego No tienen nada Tío Es para que me tires la pared, amigo Para que me tires la pared Y para que estés rápido Le había dado ya Le había dado ya Porque le había dado para pedirla En serio me ha tapado el tiro Seguimos, seguimos atacando, eh Muévete, muévete Claro Pero Es que tarda en la vida, tío Pídela cuando estés libre Pero si estaba libre Pero el pase ha sido una mierda Y encima creo que me había metido Ya en fuera de juego Vale Aquí el extremo va solo, eh No, no, no No me la pases No me la pases O sea, el rubio es mi jugador No sé ¿Qué celebras? ¿Qué celebras? ¿Qué celebras? Si él fuera del juego Era clarísimo Nada, nada 4-0 4-0 en contra Nada, nada, nada Nada que hacer en este partido Nada, nada, nada Nada, partido nefasto, eh Partido nefasto Nefasto Sigan, sigan Sigan pasando las jornadas Por favor Sigan pasando las jornadas Que menudo desastre Es esta gente Actividad, ¿qué pasa? Bajo rendimiento en el partido Bajo rendimiento mío Una mierda Bajo rendimiento mío A mí que me estás contando, tío No puedo hacer milagros Dale Dale a continuar Anda Dale a continuar Y nos vamos a ir al mes de abril Párate, párate por aquí Porque entrenamiento Efectivamente tenemos ya una sesión Una nueva sesión disponible La vamos a simular Y tenemos aquí, ¿qué? Disponible esto ¿Para esto me estás parando? Pero esto es lo mismo de antes Esto no es nada nuevo No sé para qué me estás parando Nos metemos, chicos En el mes de abril ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan siete partidos Leer un libro No me voy a ir leyendo De un club Sí, léelo, léelo Léelo, léelo Vamos a ver Otra sesión de entrenamiento Y después de este partido Nos van a quedar tan solo seis Después de este partido Nos van a quedar tan solo seis No sé si estamos incluso en En condición de De finalizar hoy la temporada No va a ser mucha afogada, ¿no? Pero sí que puede ser Que ese sea el último partido de hoy ¿Vale? Para que el último episodio Queden seis partidos O lo dejamos en cinco No sé Ahora veremos Oportunidad de centro para Magdeburg ¿Vale? ¿Por qué ha controlado? Os juro que he tirado, ¿eh? Os juro que he tirado No sé por qué ha controlado, ¿eh? Sinceramente No me esperaba el centro de primeras ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se me ha perdido en solo, tío No me esperaba el centro, tío Ha sido fallo mío Creo haber tirado rápido No para que la controlase Pero es que No me la esperaba de primeras Es que la de antes No me la esperaba de primeras Porque nunca ponen el centro de primeras, tío Siempre se ponen a hacer tonterías O se va hasta la línea de fondo Y no me esperaba No me esperaba el centro de primeras Aunque hubiese metido esa Habríamos perdido 2-3 Así que tampoco Tampoco nos habría servido para puntuar ¿Cómo queréis? Os hago una pregunta Y pensándola ¿Cómo queréis que hagamos La elección del nuevo equipo? ¿Queréis que hagamos un directo Iniciando la segunda temporada? ¿Elegimos equipo Y vemos los primeros partidos De la temporada? ¿O cómo lo hacemos? ¿O hacemos pretemporada en Madrid? No sé Me gustaría saber Qué se os ocurre, ¿vale? Me gustaría saber Qué se os ocurre Para Para iniciar la segunda temporada Y evidentemente No va a ser el enmax de burgo Tenemos ahora ¿Vale? Nuevas compras Me gusta esto de las nuevas compras Me gusta bastante Esto de las nuevas compras Vamos a tirar ¿Por qué? Vamos a tirar Por lo que suba puntos de rebelde Tirar por lo que suba puntos de rebelde En este caso Comprar un reloj de lujo ¿Vale? Me gusta que haya nuevas compras Es que pensaba que no iban a actualizar esto Y vamos a comprar un apartamento pequeño ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿Esto dónde lo hemos comprado? ¿En Alemania? No creo que sea buena inversión Aquí vamos a durar poco Vale Puedo comprar más cosas Por ejemplo Un coche eléctrico Renunciar un programa de becas deportivas Vamos a comprar un coche eléctrico Nos da puntos de burrante Punto de altruista Y nos hemos quedado casi a cero Nos hemos quedado casi a cero Vale, no hay problema Ya compraremos Compraremos más cuando podamos Avanzamos Y Aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar O hacemos un partido más Venga, hacemos un partido más Y para el último episodio dejamos 5 ¿Por qué me ha bajado la valoración a 80? Tenía 81 hace un momento Ah, espérate, espérate, espérate Claro Vale, igual es por el tema de la personalidad ¿No? Vale, igual es por esto Por lo que tenía más de Más de 100 en algunos atributos ¿No? Amigo Puede ser por eso Por lo que tenía 100 en bolegas Y tenía ¿Cuánto era? ¿Ciento 103 en qué? En penaltis No tenía 103 Puede ser por eso Puede ser por eso Vale, 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 vale Entiendo Entiendo De todas formas Con 99 Vamos bien, ¿eh? Tampoco me quejo Claro Y ahora Como la personalidad se me ha distribuido De una forma diferente Me ha subido a lo mejor Algún atributo Que para el delantero centro No es tan importante Por eso tengo 80 en 81 Vale, entiendo, entiendo Bueno, de todas formas 80 en 81 Estamos Jugadores prácticamente el mismo Tenemos Ocasión ahora Contra el Intag Brownsweg Que es de los últimos Este partido es Es realmente importante ganarlo ¿No? Tenemos pocas opciones De salvación Pero Esas pocas opciones Pasan por ganar Este partido Hostia, pensaba que se me iba fuera Vale, marcamos gol Estamos ganando Bien Seguimos ganando Y tenemos aquí Ocasión de contraataque Sácala la banda, ¿eh? A mí no me la saques, ¿eh? Eh... Ya ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Qué lento! Madre mía ¿Cómo hemos perdido ese balón? Qué lento, tío Hay que subirle agilidad Y control de balón Y cosas así también, ¿eh? Madre mía He centrado mucho en el tiro Y cada ocasión que tenemos Es gol, prácticamente Pero Ahí en el córner, tío Era buena Ojo, tenemos un compañero aquí, ¿eh? ¿Qué hago? Se la paso Sí, venga Que casi se le va el balón fuera Aquí al colega Oye, ¿qué? No me puedo creer Que mi jugador No haya controlado eso, tío Empatamos a uno No me puedo creer Que mi jugador No haya controlado eso ¿Qué hace? Por cierto Esa jugada era en la primera parte No hemos vuelto a tener En una ocasión En todo el partido ¡Uf! Sí, me llevo el MVP Pero no ganamos Es un empate Contra uno de los equipos Que son los peores De la liga también Era partido para ganarlo Sí, estoy ahí con el hermano De mancha en la mano Pero no puedo estar contento No puedo estar contento Después de esta actuación Bueno, chicos No somos de segunda De tercera Pero casi, ¿no? Estamos a 13 Estamos a 13 Del play-out Estamos a 13 Del play-out A 16 De la salvación Es decir, ya la salvación Es imposible Ya como mucho Tendríamos que jugar un play-out Contra un equipo De la tercera división Pero es que no vamos a conseguir Ni siquiera eso Es que quedan 15 puntos en juego Y estamos a 13 No vamos a ganar Los cinco partidos Que quedan Ni de coña Es que ni aunque yo ponga Debutantes Es que da igual que yo ponga Da igual que yo baje la dificultad El equipo En las jugadas En las que yo no participe Va a encajar goles Y goles Y goles Pero bueno Quedan cinco partiditos, chicos Para acabar la temporada Veremos qué tal Qué tal acaba todo De momento somos el pichiche de la liga Y no parece que eso vaya a cambiar Le saco ocho goles al segundo Hemos hecho Lo que hemos podido Bueno No hay más Hemos hecho Lo que hemos podido, tío Ya está Esto es lo que hay ¿Puedo avanzar? Sí ¿Puedo avanzar? Voy a avanzar a ver si hay alguna actividad Nueva o algo No hay nada nuevo Bueno, chicos Aquí se acaba Este episodio Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Que será el final De la primera temporada Chao Game over ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!